Un año más, Águilas vuelve a presumir de excelencia certificada en sus playas, puertos deportivos e instalaciones como el Centro de Interpretación del Mar. Y es que el municipio se ha situado este 2019 como la localidad de la región de Murcia con mayor número de distintivos de bandera azul. En total han sido 12 banderas azules, 9 de ellas en playa, 2 en nuestro club náutico, en nuestros puestos deportivos, Juan Montiel, el club náutico de Águilas y una en el CIMAR, en el Centro de Interpretación del Mar. 5 banderas ecoplayas y 6 banderas de Q de calidad turística. Somos el municipio que más banderas azules tiene de la región de Murcia, lo que da garantía a los bañistas de la calidad de las playas, de la calidad de las aguas en las que van a disfrutar durante sus meses de verano. El galardón de bandera azul lo otorga anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones. Pues estas banderas se tienen en cuenta por supuesto la calidad de las aguas, se tienen en cuenta la accesibilidad de las playas, los servicios que presentan las playas, si tienen lavapiés, si tienen baños, si tienen vigilancia por supuesto de la playa, si tienen pasarelas de accesibilidad para personas con discapacidad. Todos esos aspectos son los que se tienen en cuenta para las banderas azules, la concesión de las banderas azules. Las playas de Las Delicias, Levante, La Colonia, Poniente, Calarreona, Matalentisco, La Higuerica, La Carolina y La Casica Verde lucirán bandera azul. Además, en alguna de ellas, como es el caso de Las Delicias, entre otras, existen hasta tres banderas que muestran la excelencia de la costa aguileña, albergando las también valoradas y reconocidas banderas Ecoplaya o Q de Calidad que concede el Instituto para la Calidad Turística a las playas e instalaciones náutico-deportivas que prestan un buen servicio a los turistas. Tanto por sus playas galardonadas como por sus espectaculares calas recónditas, de lo que no hay ninguna duda es de la belleza de esta costa aguileña bañada por el mar Mediterráneo que cada verano atrae a cientos de turistas. Tarea de todos es también contribuir a su cuidado.